Es ganar, ganar de verdad, arrímate al Saman de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Saludos apostadores de Saman de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 68-20 para este jueves 7 de abril. Supervisa, no es el sorteo, delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en los puntos de drogas La Rebaja y Efecti al nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Ganadores, atentos, su número es 4, 5, 3, 9, verifiquemos, 4, 5, 3, 9, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juega Saman de la Suerte, feliz día.